Sí, una joven de aproximadamente 30 años de edad, apareció ahorcada en el interior de su habitación el día de hoy. Vemos que trata de un hecho suicida. Ya la joven está siendo trasladada a memoria del Hospital Regional Universitario San Francisco de Macorís. A fines de irlo adelante, será entregada a sus familiares. ¿Ella viene aquí, San Francisco de Macorís? No, según la cédula, era de la ciudad de Santiago. ¡Gracias!